¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six, obviamente y nada, vamos a ver qué podemos hacer. Estamos en el mapa del litoral y ¿qué personaje nos pillamos? Gente, nos pillamos nos pillamos un guarden, tío, por los jajas, literalmente. Gafas inteligentes vistazo. ¿Y por qué no me las enseñas, amigo mío? Antes salían, la verdad, no sé por qué ahora nos salen. Increíble. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Vamos a dar de caña, perdonad, pero tengo la interfaz en personalizada. Perfecto, la ponemos en normal y le damos caña. Vamos a reforzar esto, a ver si hace esta rotación la melusi, que ha hecho la dentro de punto, pero le falta para hacer esta. A ver si la hace. Ahí va, perfecto. Vamos a reforzar esto. Vamos a ver dónde nos quedamos, amigos. Vamos allá. Vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Me gustaría que abriese los suelos de aquí, pero no tenemos escopeta, así que nos vamos a tener que aguantar. Y nada, yo creo que vamos a jugar en esta zona, ¿no? A lo mejor, porque es que jugar en aqua, tío, me da un bastante palo, ¿eh? Me da bastante, bastante palo. El único problema de esta zona es que hay que llevar cuidado con esta ventana porque desde esta ventana si juegas aquí, te matan. ¿Sabes lo que te quiero decir? O te pueden ver. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces te hay que jugar un poquito pegado te hay que jugar un poquito pegado al refuerzo para que desde la ventana no te puedan matar y que también, en esta casa... Eh, what? Buena, tú. Qué buena. Se ha quedado. Voy a relevar rápido. Vamos, amigo. Levanta. Qué buena, ¿eh? Más mal que haya estado dentro mi colega. ¿Vale? Pua, lo he visto de milagro, tú. Lo he visto de milagro, tú. Lo he visto porque era el élite de Jackal, ¿eh? Literalmente yo creo que si hubiese sido el Jackal solo no hubiese dado ni de coña. A ver. Mira, tengo aquí perfecto ángulo, tío. Por si sube, lo mato, ¿eh? Si suben las escaleras lo mato, tío. Creo que hay uno en torres, ¿sabes? Diría que hay uno tipo subido en la... Subido en esto, ¿sabes? A ver si sube este, tío. Vale, tenemos uno en el tejado. Ok. Vamos a ver si sube el cero este, tío. Vale, uno está en agua. A ver si el cero sube por aquí y lo mato. A ver. Tenemos uno en agua y el otro es el cero. Vale, está haciendo el rappel. Ok. Bueno, maravilloso. El último en agua. Último hemos escuchado que está en agua. Se ha ido entonces. Se ha subido para arriba. Poniéndose cuatro. Bueno. La mataba yo, si no, me estaba recargando el tío. Se había subido para arriba. Estaba en el techo. Perfecto, tío. Pues nada, muy buena, la verdad. Muy buena. Sí, señor. Bien aquí el Jager, ¿eh? Atento, me gusta, la verdad. Eh, como literalmente he empezado a disparar antes. Yo iba a ver si, a ver si se abre del todo y la puedo, la puedo matar fácil, ¿sabes? Pero, pero no, tío. El tío se ha escondido. Justo, eh, está en un ángulo donde no le podía dar, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos a ver qué tal. Tío, me da, no sé, me da bastante, eh, cosa que esto no se pueda ver bien, como siempre, la verdad. Eh, oye, tenía otra skin para la MPX, ¿no? ¿Ha sido equipo profesional? Diría que sí, ¿no? Tipo que tenía dos, yo creo, o no. Porque es que me suena a mí como que para la MPX tenía... Esta, no, esta no era. Me he puesto una skin de mierda. De hecho, me he puesto una skin universal, creo. Tenía diferentes skins, yo creo, para la MPX. Diría que a lo mejor me estoy confundiendo con la skin del Elite de Valkyria que me compré en su día. Porque a mí me parece lo que hacía antes. Bueno, lo que sigo haciendo normalmente. A ver, lo hago con las skins de equipos profesionales, ¿no? Porque tampoco me gusta, pues yo que sé, tirar el dinero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aunque me lo de Ubisoft en su día. Que, por cierto, llevan sin darme créditos 06 muchísimo tiempo. Lo bueno es que no los gasto. Así que, oye, tengo ahí bastantes. Sinceramente, diría que tengo... No sé cuántos tengo. Tengo 5.000, 4.000. Tengo bastantes, la verdad. Y bueno, lo que me pasaba antes era que, por ejemplo, si yo me compraba un Elite, lo pagaba yo. Bueno, lo pagaban mis padres. Os estoy hablando de cuando salió el juego. Yo ni me compraba los Yarpas. Entonces, bueno, cuando me compraba un Elite... Bueno, en verdad, cuando me empecé a comprar los Elites era ya porque Ubisoft me daba créditos 06. Bueno, igualmente. Cuando yo me compraba un Elite, y ese Elite, en este caso, me venía con una skin para el arma principal de cada operador. Y claro, las skins de los Elites, las skins de las armas. En este caso de los Elites, yo tenía en mente que eran la polla, ¿sabes? Siempre he tenido como esa sensación, hostias, un Elite, 15 pavos. Literalmente, la skin va a ser lo mejor del mundo, ¿sabes? Pero no. Muchas veces no. Otras veces sí. Es que tú también, amigo. Es que tú también, amigo. Muy espablano eres. Vale, bueno, nos quitamos a uno. Ok. Vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando me he comprado un Elite, no me he comprado más. ¿Qué cojones? Es susto, bro. ¿Qué puto es esto, tío? Aquí lo está tirando de arriba, ¿no? Vale, 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 vale. Mira, lo está tirando de arriba, tío. Malo. Vamos a aguantar a esta opción aquí. Malo. Ok. Me ha escuchado, tío. Malo. Pongo otro cargador. Tengo uno aquí arriba. Pues eso, no sé si lo he contado ya, pero lo vuelvo a decir. Entonces, yo como me pillaba un Elite, nunca me solía pillar la... Se ha dropeado, ¿no? Ah, que no te va nadie conmigo. Bah, pues si muere esto, jodido. A ver, voy a hacer que se cae un poco. Ha pasado, ¿eh? Malo. Vamos a aguantar. Vale, aquí no está el tío. Qué buena. Pues eso, no me compraba más skins para ese arma principal donde, en este caso, eh... tuviese la skin del Elite. Por eso, ¿no? Porque siempre yo tenía en mi cabeza que las skins de los Elite eran la polla y ya era como, tío, paso de tirar el dinero, no me voy a comprar otra skin para el arma porque literalmente ya tengo esta, ¿no? Eso a día de hoy me pasa con las skins de equipos profesionales. Tengo que decirlo porque, al final, aunque los créditos me los regale Ubisoft en su día como tal, joder, son mis créditos. Quiero decir, los puedo gastar en cosas más importantes en un futuro, ¿no? Entonces, pues eso, la verdad. No sé por qué he contado esto, eh, pero bueno, fíjate, aquí, sí, efectivamente, era por el tema de la skin de Elite, ¿no? De Valkyria. Yo tengo gente, los Elite que tengo los he comprado yo. Los Elite que tengo los compré yo. Eh, llevo sin comprarme un Elite muchos años. Os estoy hablando de fácilmente si el juego tiene tres años, tres años digo yo, siete años, llevaré fácilmente sin comprarme un Elite. Eh, tres años, tres años, cuatro años, fácilmente. Sí, muy fácilmente. Eh, no me gustan los Elite. Tengo que, tengo que, decirlo. No, es que, de verdad, la gran mayoría de Elite que hay no me terminan de convencer y sigo manteniendo lo que llevo diciendo desde que me creé el canal. De verdad, porque siempre me acuerdo de la pregunta que me decíais mucho sobre los otros cuando me ponía en directo. ¿De qué Elite te gusta más? Pues, tío, de todos los que tengo, fíjate, eh, me falta por comprarme o son los que más me gustan el de Ivana y de Bandit, tío. Son dos elites que me parecen muy buenos elites, de verdad, me parecen increíbles, tío. Me parecen elites, tío, muy tops, ¿eh? No sé cómo lo he matado al tío ese, chavales, me cago en mi puta madre, tío. El tío estaba empanado ahí, tío. Bueno, bravo, qué bueno, tío, sí señor. Y de verdad que no los tengo, eh, y lo digo siempre, tío. No, cabrón, qué mala suerte, tío. La hubiese matado, eh, la hubiese matado, tío. Voy a ver si me piquea por la vista, voy a aguantar. Qué buena. Eh, voy a aguantar aquí. Hay uno en rosa, dicen. A ver, le podría pusear al de rosa, ¿no? Sí, vamos a pusear al de rosa. Por si acaso. Vale. Lo tenemos en lavarla, lavarla, el tío. ¿Dentro o fuera de lavarla? Fuera de lavarla, ¿no? Sí, está muy tocada por todo. Objetivo a la vista. A ver si me vuelve a piquear. No creo, ¿no? Pero, bro, hostia puta, joder, como se ha abierto tanto, literalmente, qué cojones, tú. Joder, no me pensaba que iba a hacer eso ni de coña, vaya. Hay uno en azul y el otro está en rosa. Ah, no, está arriba el back. Entonces eso, la verdad, tipo, llevo sin comprarme un elite ahora que lo pienso muchísimos años, tío. Nunca me han gustado, de verdad. Y los elites que tengo son, no me acuerdo ni de los elites que tengo porque me los compré hace mil años. Los elites que tengo, si mal no recuerdo, es el de Jager, el de Frost, que dime tú por qué me compré el de Frost. me moló en su día y yo qué sé, me lo quise comprar porque Frost nunca ha sido un operador que he usado mucho, pero Jager sí, por ejemplo. Jager, Frost, Twitch, Sledge, esos cuatro. Bueno, y el de Ash si se puede contar que es el de el de Break, ¿no? Entonces eso, tío, tengo cuatro elites, tengo cuatro elites y los demás no los tengo, bueno, diría que el elite de Doc lo tengo, es que de verdad no sé cuántos elites tengo, yo creo que el de Doc, el de Doc no lo tengo ni de coña, yo creo, no, no, el de Doc no lo tengo ni de coña, tío, el de Doc no lo tengo ni de coña, creo yo, yo creo que no, yo creo que no. Es que elites, de verdad, tengo muy poquitos y es porque, y es porque, porque no me gustan, es porque no me gustan y repito que si me tuviese que pillar alguno sería el de Iván o el de Bandit y por qué no me los pillo, me preguntaréis muchos de vosotros, tío, pues no me los pillo, fíjate lo que te digo, no me los pillo porque me da la sensación de que ya hay tantos que dices tú, ¿para qué me lo voy a comprar? Porque son elites muy antiguos, estamos hablando de un elite de Iván o un elite de Bandit que cuánto hace de, de su salida, tipo, hace ya bastantes años, hace ya bastante, bastantes años, bastante tiempo ha pasado y claro, van sacando, van sacando, van sacando que yo mismo digo, tío, ¿para qué me voy a comprar este elite que ya se ha quedado anticuado? Que aún así sigue siendo el que más me gusta, ¿no? Pero es como, ¿para qué me voy a gastar tantos créditos, tío? en algo que, aparte es una skin, es que yo siempre, gente de verdad, ¿eh? Tipo, siempre he pensado así, supongo que es porque desde un principio cuando empecé a jugar a shooters, pues como no me podía permitir comprarme skins, comprarme Battle Pass para tener cosas o lo que sea, exclusivas, por así decirlo, que solamente se podían conseguir pagando, pues siempre, siempre he tenido esa mentalidad, pero es que yo de verdad, los shooters, la gran mayoría de ellos, CSGO, Valorant, sobre todo CSGO, yo antes de jugar a CSGO, de verdad, jugaba con las putas skins default del puto juego y me sudaba la polla, me daba absolutamente igual, os lo digo completamente en serio, tío, tipo, es que, no sé, una skin es como un elite a día de hoy, es como, no sé, es como que me da absolutamente igual, ¿no? Es mi sensación, ¿no? Que tengo con el tema de los elites de 3-6, no, no, no sé, tío, es como que me da pereza, ¿sabes? Para que me voy a gastar 15 pagos en una puta skin, ¿sabes? Tío, no sé, voy a aguantar aquí, por si puse a alguno, bueno, tío, sí, sí, ¿me ha parecido escuchar a alguien? No, bueno, vamos allá, vamos a tomar eso, no, está rejotado, está rejotado, ¿malo? Bueno, tiene muchos retrocesos la puta esta, tío, bueno, pues nada, espero que os haya gustado la puta F2, no la puta Twitch, eh, que ya, que muchos de ustedes ya están pensando mal, espero que os haya gustado el vídeo, like, sugerición, se agradece, y nos vemos en la próxima, fíjate, tengo el elite puesto en la Twitch, cosa que en otros personajes, como por ejemplo Sledge, creo que no lo tengo puesto ni siquiera, así que nada, nos vemos gente, chao, chao, adiós, chau,